Son cuatro vías las que a esta hora presentan restricciones por cuenta de las fuertes lluvias de las últimas horas. En la autopista Medellín-Bogotá, en el kilómetro 58, hay paso a un carril por desprendimiento de tierra. En el suroeste también se registra paso a un carril en el sector de la Huesera, asimismo en el norte de Antioquia, en el sitio conocido como la Frisolera. La vía Lurabá entre Uramita y Dabeiba aún permanece cerrada totalmente por la emergencia registrada en la noche del viernes. Les pedimos a toda la comunidad de Medellín y de la zona del Bahía Lurabá evitar tomar esta zona porque está cerrada completamente. Esperamos muy rápidamente poder nuevamente restablecer la apertura de la vía y para lo cual les pedimos que usen la vía de Atovial para tomar hacia Caucasia y hacia Montería. Y es que con el incremento de las lluvias también se intensifican las medidas preventivas que deben tener en cuenta los conductores para evitar emergencias en las carreteras. La recomendación esencial es que si puede viajar que lo haga de día, en horas de la noche porque está presentando demasiada lluvia. Si usted ve que hay lluvias torrenciales o que están muy grandes, muy agrestes las lluvias, por favor estacione en lugares seguros mientras que pasan y podemos o puede continuar su recorrido sin ningún problema. Preste atención porque en caso de lluvias fuertes, además de las afectaciones en las vías, el frenado de los vehículos se dificulta y los vidrios se pueden empañar. Y esto puede facilitar de pronto la pérdida de control de la cabrilla. ¿Por qué? Por los problemas de lluvias o de los charcos que encontramos sobre la misma. Es decir, una fuerza sobre la dirección y lo que ocasiona de pronto la pérdida de control del vehículo ocasionando de pronto algún volcamiento. Durante este fin de semana, además de los 600 uniformados de la Policía de Tránsito, hay personal de apoyo de la Policía de Antioquia para atender las emergencias por las lluvias en algunas subregiones.